Bienvenidos a Más que Tecla, el canal donde hablamos de tecnología para todos los públicos y este ya es el capítulo número 3 del curso Aprende Docker con un servidor NAS de QNAP. En este curso estamos aprendiendo virtualización ligera con Docker para sacar el máximo partido a nuestro servidor NAS de QNAP. Así que nada, sin más dilación, vamos con el capítulo 3. Bueno, pues vamos a continuar con el curso Aprende Docker usando un servidor NAS de QNAP y en esta ocasión vamos con el tercer capítulo del curso. Si recordáis, en el capítulo 1 vimos lo que era la virtualización ligera con los conceptos y herramientas que íbamos a utilizar a lo largo del curso. Después, en un capítulo 2, creamos los contenedores WordPress, OnCloud y BigWarden, tres de los servicios online más populares a día de hoy que nos permitían crear nuestra web, crear nuestro servicio de nube privada y crear nuestra almacén de contraseñas privadas. Pues bien, en el capítulo 3 vamos a ver cómo obtener un certificado digital SSL de forma gratuita para proteger el dominio que vamos a emplear para conectar hacia nuestros contenedores y establecer una conexión segura mediante el protocolo HTTPS. Como veréis, es un capítulo muy cortito, muy sencillo y sobre todo muy útil porque con dicho certificado SSL vamos a proteger cualquier servicio de los que tengamos disponible cara al exterior en nuestro servidor NAS de QNAP a través de nuestro dominio. Básicamente, los certificados digitales consisten en un par de archivos que son necesarios para, como digo, obtener una conexión segura HTTPS con nuestro servidor NAS. Estos archivos pueden estar asociados a uno o varios nombres de dominio o subdominio y como podéis observar aquí, yo voy a utilizar para ejemplo en este curso el dominio aprendedocker.edu. Curiosamente, si colocamos un asterisco y un punto, el certificado digital va a cubrir todos los subdominios pertenecientes a aprendedocker.edu. Esto es una cosa que yo tengo hecha en mi dominio más que teclas.com y jmramires.pro y os recomiendo encarecidamente que lo hagáis así en lugar de estar especificando uno por uno los subdominios que queremos proteger. Antes de nada, comentar que hay dos tipos de certificados SSL. Los validados por una autoridad de certificación que va a comprobar que ese dominio efectivamente es nuestro y también los autofirmados que normalmente son utilizados para dominios locales. En los certificados autofirmados no hay ninguna autoridad de certificación, somos nosotros mismos los que firmamos el certificado. Nosotros en este curso vamos a utilizar los autofirmados, pero como digo, podríamos utilizar perfectamente los validados por una autoridad certificadora. Para solicitar los certificados digitales, la herramienta online que más me gusta es 0SSL. Es una herramienta gratuita que se accede a través de un navegador usando la url https2.0ssl.com Desde esta herramienta vamos a poder solicitar los dos tipos de certificados que os comentaba anteriormente. En ambos casos son gratuitos. Por un lado, los autofirmados para nuestro dominio aprendedocker.edu y también podríamos solicitar certificados validados por la entidad certificadora Let's Encrypt, muy popular a día de hoy en internet. Necesitaríamos un dominio en alguno de los proveedores de dominio de confianza. Bien, empezaremos viendo cómo obtener un certificado autofirmado y en este caso el objetivo es generar un archivo de clave privada denominado key.txt y un archivo de certificado que será denominado crt.txt. Bien, pues nos vamos a la web 0SSL.com y pulsamos el botón cuyo texto es Online Tools. Para obtener un certificado autofirmado pulsamos justo este botón que veis aquí, Start, y nos lleva a esta página que permite iniciar el proceso. Aquí pondremos nuestro dominio, asterisco.aprendedocker.edu. Una vez hecho eso, pulsamos el botón Generate. Como veis ha generado tanto la clave privada como el certificado digital. Pulsamos este botón de aquí para descargar la clave privada. Pulsamos este otro botón de aquí para descargar el certificado. Si ahora vamos a la carpeta de descarga de nuestro equipo, veis que tenemos un fichero crt.txt con el certificado y un fichero key.txt con la clave privada. Creamos una carpeta, autofirmados, y movemos estos dos ficheros dentro de la carpeta. Ahora renombraremos el fichero crt.txt por sslcertificate.crt. Pulsamos Enter, cambiamos la extensión, y como podéis apreciar, deja de ser un fichero de texto para convertirse en un fichero de certificado. Haremos lo propio con el fichero clave privada. Lo renombramos con el nombre sslprivatekey.extensionkey. Renombramos el fichero, y ahora mismo este deja de ser un fichero de texto para convertirse también en un fichero de clave privada. Ahora os voy a enseñar cómo obtener un certificado digital emitido en este caso por Let's Encrypt utilizando la misma herramienta 0SSL. Let's Encrypt va a validar que el dominio efectivamente es nuestro, es decir, nosotros somos los poseedores del registro de dicho dominio, son certificados gratuitos, están muy bien, pero la única pega que tienen es que los vamos a tener que renovar cada tres meses. Aunque gracias, como veremos, a otros dos certificados de renovación llamados certificados CSR y clave privada, que vamos a obtener en la primera fase del proceso de solicitud, el proceso de renovación del certificado digital va a ser muy sencillo la segunda y sucesivas veces que lo hagamos. Pues bien, vamos allá con el proceso. Nuevamente nos vamos a 0SSL.com y en este caso vamos a obtener un certificado validado por Let's Encrypt. Pulsamos Start y lo primero que tenemos que hacer es escribir aquí un correo electrónico válido. En este ejemplo voy a utilizar mi correo electrónico jmramires.com y vosotros podéis utilizar el que queráis. Después, justo aquí, vamos a escribir el dominio sobre el cual queremos solicitar el certificado digital SSL. En este ejemplo yo voy a utilizar Cultura NAS, con lo cual escribo asterisco.culturanas.com y de esta forma, al igual que ocurría con los certificados autofirmados, lo que estoy ordenando es un certificado digital válido para el dominio principal CulturaNAS.com y también para todos sus subdominios asociados. Después, para validar que este dominio CulturaNAS.com es nuestro, se puede hacer de dos formas. Bien, a través de verificación por HTTP, subiendo un ficherito a nuestro servidor NAS, pero como hemos elegido la opción multidominio o multisubdominio, nos va a obligar a hacerlo por DNS. Con lo cual, marcamos la verificación por DNS y ahora os comentaré cómo se hace. Una vez hecho esto, marcamos estas dos casillas para aceptar los términos de licencia y pulsamos Siguiente. Como podéis ver, se ha generado un fichero de certificado CSR que nos va a permitir renovar nuestro dominio cada tres meses de forma muy rápida y cómoda. Descargamos el fichero CSR pulsando este botón de aquí y nos vamos a la carpeta de descargas para comprobar que efectivamente aquí lo tenemos. Creamos una nueva carpeta denominada Renovación y movemos este fichero de certificado CSR a dicha carpeta. Una vez hecho esto, nuevamente pulsamos el botón Siguiente y ahora lo que se ha generado es un fichero de clave privada. Este fichero de clave privada, junto con el fichero de certificado CSR, nos van a servir ambos para renovar nuestro certificado digital, como digo, cada tres meses. Descargaremos el fichero de clave privada pulsando este botón de aquí. Nuevamente nos vamos a Descargar, comprobamos que se ha descargado de forma correcta y nos movemos a la carpeta Renovación. Una vez hecho esto, pulsamos Siguiente. Como habéis visto en el paso anterior, he elegido Validación DNS para validar que el dominio es mío. Es por ello que 0SSL nos va a generar una entrada TXT que tenemos que colocar en el dominio con un valor determinado del tipo esta cadena de caracteres que veis aquí y tendremos que añadir esta entrada de registro TXT a nuestro dominio antes de pulsar el botón Siguiente y continuar con el proceso de validación. Bueno, pues como os comentaba, aquí tenemos la entrada TXT del dominio, en nuestro caso para el dominio CulturaNAS.com y aquí tenemos el valor exacto que tenemos que ponerle una vez la creemos en nuestro proveedor de dominio. Mi proveedor de dominio es Namesilo. Namesilo.com nos da unos dominios bastante económicos y además un panel de control muy sencillito y fijaos que en este ejemplo quiero comentaros un par de cosas. Bien, nos vamos ahora a Namesilo, que es mi proveedor de dominio. Vosotros podéis iros al proveedor de dominio que más os guste o el que tengáis contratado y hacemos login. Nos vamos al gestor de dominio, buscamos CulturaNAS y buscamos la opción de registro DNS de nuestro proveedor de dominio. Pulsamos en mi caso el botón Update y la primera cosa que os voy a comentar es la siguiente. Yo aquí, como podéis observar, he creado un HostName onCloud de tipo CNAME que está apuntando al DNS dinámico de mi servidor NAS de QNAP. De esta manera, cuando yo ponga onCloud.CulturaNAS.com apuntaría a mi servidor NAS y ya desde ahí haría la redirección de puertos o lo que tuviese que hacer. Es la forma más fácil de camuflar esta dirección mykunascloud.com que nos da QNAP con nuestro propio nombre de dominio. OnCloud lo utilizaré para el contenedor de OnCloud que hemos visto anteriormente y triple W lo utilizaré para el contenedor WordPress que como veis también está apuntando al mismo DNS dinámico de nuestro servidor NAS de QNAP. Para que veáis cómo se hace, vamos a añadir un tercero. Pulsamos CNAME, escribimos Bitwarden. En el target hostname, nuevamente vamos a escribir el DNS dinámico de nuestro servidor NAS de QNAP. Pulsamos submit y aquí tenemos ya el hostname Bitwarden que en nuestro caso será Bitwarden.CulturaNAS.com y va a apuntar directamente a nuestro servidor NAS de QNAP. Este subdominio lo vamos a utilizar para el contenedor de Bitwarden que creamos en el capítulo anterior del curso. Como podéis observar, yo puedo añadir tanto subdominio como a mí me apetezca dentro de mi dominio principal. Bien, ahora que ya sabemos hacer esto lo siguiente es añadir la entrada TXT para validar dicho dominio culturalNAS.com Nos vamos a la web 0SSL y copiamos justo esta parte de aquí. Volvemos a la gestión de dominio pulsamos sobre la opción TXT escribimos este valor volvemos aquí copiamos esta cadena y la pegamos justo aquí pulsamos submit y como podéis observar ya he creado aquí la entrada TXT que nos va a permitir la validación del dominio dentro de 0SSL.com volvemos a 0SSL.com y muy importante que antes de pulsar siguiente para iniciar la validación de dominio nos esperemos unos 15 o 20 minutos ya que los DNS tardan en propagarse si pulsamos siguiente antes de tiempo tendríamos que nuevamente volver a repetir el proceso nos generaría una nueva entrada con un nuevo valor y tendríamos que volver a esperar otros 15 o 20 minutos así que en este caso hay que ser pacientes bien, una vez que hemos esperado un tiempo prudencial vamos con la validación de dominio y ya simplemente lo que tenemos que hacer es pulsar sobre el botón siguiente como podéis observar aquí el certificado digital ya estaría listo y al igual que hacíamos cuando era un certificado digital auto firmado tenemos que bajarnos los dos ficheros correspondientes este fichero contiene lo que es el certificado pulsamos aquí y lo descargamos y este otro fichero contiene nuestra clave principal pulsamos este botón de aquí y lo descargamos nos vamos a la carpeta de descarga y comprobamos que efectivamente ya tenemos ahí los dos ficheros que acabamos de descargar creamos una nueva carpeta la renombramos como autoridad y movemos estos dos ficheros dentro de esa carpeta ahora al igual que hacíamos con el certificado auto firmado renombramos el fichero de certificado con el mismo nombre sslcertifiquei.crt y también renombramos el fichero de clave privada el nombre también va a ser igual que el del certificado auto firmado y ya lo tendríamos listo bueno pues ya aquí en auto firmado tenemos los dos ficheros correspondientes a nuestro certificado digital auto firmado y aquí en autoridad tenemos los dos ficheros correspondientes a nuestro certificado emitido por Let's Encrypt y ya un último apunte para renovar nuestro certificado digital nos iríamos nuevamente a cero ssl online tools pulsaríamos start aquí pondríamos nuestra clave privada de renovación abrimos el fichero copiamos el texto lo pegamos aquí y aquí haríamos lo mismo con nuestro certificado CSR abrimos el certificado CSR copiamos su texto lo pegamos aquí marcamos estas dos casillas de verificación y ya simplemente pulsaríamos el botón siguiente y nos daría acceso a nuestro certificado totalmente renovado y esto que lo haríamos a los tres meses lo único que tendríamos que hacer es reemplazar este fichero de certificado por el antiguo ya que el fichero de clave privada es el mismo nos evitamos ya tener que validar dominio etcétera después estos dos archivos lo que vamos a hacer es subirlos a través de file station a nuestro servidor NAS antes de subir los certificados digitales a nuestro servidor NAS lo primero que tenemos que tener en claro es el tipo de certificado que queremos subir es decir si queremos subir los auto firmados o queremos subir los certificados de la autoridad de certificación Let's Encrypt ya depende de si tenemos registrado o no el nombre de dominio yo en mi caso para este curso voy a subir los certificados auto firmados ya que voy a emplear el dominio www.aprendedocker.edu a lo largo del siguiente capítulo del curso si por el contrario fuera a utilizar el dominio culturaNAS.com tendría que utilizar los ficheros que hay dentro de la carpeta autoridad que son los que hemos generado gracias a Let's Encrypt dentro de la carpeta docker volumes en el servidor NAS vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar cert pulsamos aceptar y ahora en esta carpeta de aquí voy a arrastrar los dos ficheros dentro de la carpeta auto firmada pulso aceptar y como podéis ver aquí ya se han subido de forma correcta a nuestro servidor NAS aquí en este capítulo número 3 del curso os he enseñado cómo generar los distintos ficheros de certificado digital y en el capítulo 4 y último de este curso veremos cómo utilizarlo y cómo sacarle el máximo partido a los mismos bueno pues hasta aquí el capítulo número 3 del curso aprendedocker usando un servidor NAS de QNAP y ahora como siempre pues voy a dejar un descanso para que podáis practicar y podáis obtener vuestros certificados digitales que usaréis con vuestro dominio más adelante si te gusta el curso dale un me gusta a este vídeo suscríbete al canal marcando la campana para que cuando haya un nuevo vídeo te llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en el capítulo 4 de aprendedocker hasta entonces un saludo y nos vemos en el capítulo 5 y nos vemos en el capítulo 5 y nos vemos en el capítulo 5